...de su hábitat natural, donde descansa durante la noche. Vamos a observar a través del telescopio, porque se encuentra muy distante. Estos son los monos nocturnos de la Amazonía Baja del Ecuador, Aotus vociferans, o también conocidos como monos-búhos. Tienen grandes ojos como un búho que les ayuda a incrementar su visión durante la noche. This is the noisy owl monkey, one of the spectacular and amazing species of monkey only found at the daytime when they are roosting or just sleeping around. This is the night monkey.